últimas noticias de liga de quito y bueno amigos y amigas lo que acabas de ver es un pequeño extracto de lo que va a ser el documental de liga deportiva universitaria de quito documental por haber ganado la copa con mebol sudamericana ahora te preguntarás en qué momento va a salir este documental bueno este documental va a salir el día martes en el canal oficial de youtube de la conmebol sudamericana ahí se va a estrenar este documental obviamente liga deportiva universitaria de quito por medio de sus redes sociales estará avisando cuando este documental salga a la luz va a ser un documental interesante donde se van a recoger ciertos momentos bastante históricos de lo que fue ese 2023 para liga de quito una estrella más que sumen sus vitrinas y bueno para aquellos que se preguntarán hay algún extracto de lo que vamos a ver hay algún trailer bueno tenemos un teaser y te lo pondremos por aquí domínguez y ataque campeón y lo que me sedujo fue la llamada del profesor el día le pegué dos palmas al suelo eso es lo que yo decía te cumplí papito a Rodrigo Paz mi nombre es Fernando Ilza los jugadores de cariño me dicen duro campeón fue el partido que soñé cada balón que ellos me daban encarar a Rofiña tu piel y la pelota no te importa nosotros atrás le vamos a defender Julio 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 es el juego más importante de carrera sin duda que si el cigarra y la café está el cigarra y el cigarra y el golazo, golazo, golazo gol Gómez no me daba esa sensación que ese partido es nuestro que vamos a ganar necesitaba que llegue la hora del partido lo antes posible Así que ahí lo tienen amigos y amigas No se lo pierdan Este documental va a salir el día martes Y lo vas a poder ver por el canal de YouTube De la Conmebol Sudamericana Tal como te lo dije Pendientes a las redes sociales de Liga de Quito Ya que apenas salga Publicarán para que lo vayan a ver Así que bueno Merecido para Liga de Quito Que tenga la oportunidad De que se lo homenajee con ese documental Por otra parte amigos y amigas El plantel está realizando su rutina de entrenamientos Tanto en el polideportivo de Pomaski Como en la cancha principal Del estadio Rodrigo Paz Delgado Tal como pueden observar por aquí Están con todo para encarar De la mejor manera Primero los playoff por Copa Sudamericana Que van a ser en este mes de julio Y luego de esto Lo que será ya para agosto La segunda etapa de la Liga Pro Ahora un dato interesante Que recogemos De la estratega Vitamina Sánchez En el medio deportivo FB Radio Dio a conocer lo siguiente Por palabras de la estratega Podemos traer dos refuerzos extranjeros Por la salida de Jan Hurtado Y de Rodríguez Señaló también Buscamos un marcador central por izquierda Y un volante de recorrido Que pise el área rival Ahora una cosa importante De estas declaraciones Enfatizó que no son Ni el futbolista Chamorro Ni Abrego Las opciones de las cuales Estaba hablando Así que bueno Tomando en cuenta Lo que le ha pedido a Liga de Quito Tomando en cuenta Lo que dijo En FB Radio Liga de Quito Estaría trayendo Alrededor De 3 a 4 refuerzos Vamos a ver Dentro de todas Esas alternativas Que maneja Vitamina Sánchez Que futbolista Termina llegando Obviamente Cualquier novedad Sobre esto Lo vas a tener Por este medio Así que bueno Liga de Quito Se viene preparando Tema de refuerzos Tal como lo dije En mi anterior video Se están moviendo Las piezas Y tendremos novedades En esta próxima semana Semana clave O mejor dicho Semanas claves Así que sin más Amigos y amigas Como siempre Si les ha llegado A gustar Esta corta información Suscríbete Y dale a la campanita En la opción Todas Para que de esta manera Youtube te notifique Cada vez que subimos Un video nuevo Hablando de todo Lo que gira En el entorno De Liga de Quito Sin más Como siempre Excelente día Para todos Vamos a ver Gracias por ver el video